Mira, no lo podemos dimensionar porque no tenemos un dato preciso de decirte X número de vehículos están irregulares, pero ustedes los pueden ver en la calle, cuántos vehículos andan circulando, muchos de ellos sin placas, otros de ellos incluso no traen ni siquiera una razón del sindicato al que pertenecen y la cantidad, cada vez hay mucho más taxis en Durango, si se fijan cada vez se incrementa el número de unidades y en este sentido pues es obvio que hay irregularidades y que se tiene que poner remedio por parte de la Dirección de Tránsito del Gobierno del Estado. Nosotros vamos a seguir señalándolo, vamos a seguir exigiéndole a la autoridad que haga las verificaciones correspondientes y que regularice esta situación, porque ya no es negocio, aparte de que no es negocio, de ahí viven muchas familias, el tema de la seguridad es muy importante y de ahí se desprenden muchísimas cosas, entonces yo creo que por donde lo veamos es urgente que la Dirección de Tránsito en este sentido se aplique y ponga remedio a esta situación.